a sus empleados. Claro que sí, vamos a pasar nuevamente hasta Nueva York. Ahí está Isolda Peguero junto a Diego Arias, que es por la voz de New Jersey City 7 Action para hablarnos de las opciones que tienen los empleados de pequeños negocios. Muy buenos días, Isolda, adelante contigo. ¿Qué tal? Muy buenos días a Daniel y a Edgardo. Estamos precisamente contigo quien va a continuar respondiendo a las preguntas. Queremos saber, hay muchos empleados, empleadores que tienen preocupación de qué tipo de multas van a enfrentar si no le ofrecen el seguro médico a sus empleados. Las multas pueden ser entre 2.000 y 3.000 dólares dependiendo en las circunstancias del negocio y el seguro que se está ofreciendo o no se está ofreciendo. Pero es importante reconocer que esas multas solo se aplicarán a negocios con 50 empleados o más. ¿Y qué pasa? También hay una excepción, también me dijiste anteriormente. La excepción es que si la persona, si el seguro que está ofreciendo el negocio, perdón, si una compañía tiene 50 empleados o más, los primeros 30 no se van a contar en la multa. Va a haber una excepción por los primeros 30 empleados que no tengan el seguro médico. ¿Y qué pasa si el empleado rechaza la oferta de seguro médico de su empleador porque la encuentra muy costosa? Dos cosas. El empleado puede rechazar el seguro del trabajo si es muy costoso y muy costoso se calcula con el 9.5 de sus ingresos anuales y puede ser multado el negocio. Si recibe subsidio del gobierno el negocio puede ser multado. Sí. ¿Pero tiene que estar obligado el empleado a recibir ese seguro médico? No tiene que estar obligado, solo si es muy costoso puede salirse del seguro, si no, lo tiene que tomar el empleado. Bien, ahora tenemos varias preguntas que nuestros televidentes han enviado vía Twitter y Daniel Sarko la tiene para ti. Edgardo, en este caso. Aquí estamos, ahí estamos. Te encanta la primera pregunta. Dice, tengo un salón de belleza con 7 empleados, escriba Lucina Sosa. ¿Puedo ofrecerle el seguro médico a mis trabajadores teniendo 7 empleados? Bueno, lo importante reconocer es que solo tienen 7, entonces no están obligados a ofrecerlo. Pero sí lo pueden ofrecer y pueden participar en el mercado de salud para negocios pequeños que se llama SHOP, S-H-O-B. Y ellos pueden participar y pueden participar en un seguro bajo gasto. Bajo costo. Perfecto, gracias Diego. Ahora vamos con otra pregunta que nos llega a través del Twitter. Es Eligia Rodríguez Hichos y dice, formé una empresa de delivery de muebles y tengo 4 choferes y 4 ayudantes. ¿Cómo los puedo asegurar? Otra vez pueden participar en el mercado de salud para pequeños negocios. Tienen menos de 25 empleados y pueden participar en ese mercado de salud para ofrecerle seguro médico económico. Muy bien. Hay una inquietud muy grande, Diego, y es que muchas personas piensan que van a perder su empleo o le van a reducir las horas si las compañías están obligadas a ofrecerle seguro médico. ¿Realmente debe haber este pánico colectivo? Las estatísticas han demostrado que muchos negocios no han rebajado las horas. Sí se ha visto, pero en sí la productividad de muchos negocios dependen de tener trabajadores a tiempo completo. Y estatísticamente no se ha visto eso en el 2012 y no se ha visto en el 2013. ¿Es obligatorio asegurar a los empleados que trabajan parcialmente solamente? Solo es obligatorio si tiene un averaje de 50 empleados a tiempo completo. Entonces, si son 50 que están trabajando tiempo parcial, si son 100 de esos empleados, eso cuenta como 50 de tiempo completo. Recapitulando, algo que no te pregunté que tú quisieras agregar que sería importante para esta parte de la población. Para pequeños negocios, pueden reconocer que también personas que quieren empezar sus propios negocios pueden empezar con las opciones de teleseguro de salud a un gasto muy bajo. Muy bien, así que ya lo saben y si tienen alguna interrogante, alguna inquietud, pueden entrar a las páginas de internet que Telemundo ha habilitado para ustedes y que tenemos en pantalla, tengo entendido. Y simplemente pueden entrar a telemundo.com y buscar las opciones sobre las diferentes alternativas para el plan de salud, también conocido como Obamacare. Regresamos con ustedes a los estudios. Muchas gracias, gracias Isola y gracias a Diego desde Nueva York, contratando todas estas cosas. Resumiendo, podríamos decir que todo depende del número y del tamaño de la compañía. Claro, y también depende de las multas que pagaría un empleador que no estuviera respetando precisamente. Exactamente, bueno, muchísimas gracias. Ustedes tienen muchas preguntas, nosotros también tenemos muchas interrogantes que vamos a ir respondiendo porque ese es nuestro trabajo y es nuestra función acá en un nuevo día en el Departamento de Información de Telemundo. Absolutamente, nosotros continuamos con más. No, 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 no escuchas tú. No. Sí.